Soy estudiante de psicología y me interesa en esports qué papel tiene el psicólogo desde tu experiencia en distintos equipos. Básicamente, en el 90% de clubes, me atrevería a decir, en el 95% de clubes, incluso me atrevería a subir la cifra, en el 99,9% de clubes, no hay psicólogo deportivo y es algo que es súper necesario y es algo que los clubes infravaloran mucho. Uno de los mayores problemas es que los clubes de deportes electrónicos infravaloran mucho los entrenadores, principalmente porque la mayoría de entrenadores son una puta mierda, y luego que el personal deportivo que puedes fichar son niños. ¿Puedes tener un entrenador con 23 años? Va a ser una mierda, me da igual. O sea, un entrenador con 23 años va a ser una mierda, tío. Te lo digo completamente en serio. A no ser que, bueno, que puede tener estudios, a lo mejor de ciencias del deporte y tal. En ese caso, lo puedo llegar a entender. Un chaval que se dedica a ver Valorant con 23 años va a ser una pufa espectacular, tío. Va a tener liderazgo de chupita. No te puedo creer. Vale, vale, vale. Va a tener liderazgo de una ameba, ¿sabes? Y no va a funcionar el equipo, por mucho Valorant que sepas. O sea, lo que tienes que saber es gestionar el grupo. Es así. Chaval de 23, 24, 25 palos es difícil. Y te lo digo yo que yo he estado en esa situación, ¿eh? Yo he estado en esa situación. Y no estás preparado. O sea, no estás preparado. Yo gané mi primera Superliga con 21 años. No estaba preparado. O con 22. 21 o 22 años. No estaba preparado para nada. Para nada. Si era la primera vez que salía de mi casa. La primera vez que salía de mi casa yo con 22 años, en plan, a vivir solo, ¿sabes? Si no sabía poner una lavadora. Si yo no sé poner una lavadora, ¿cómo voy a poder estar capacitado para llevar un grupo de 5 chavales? Ganamos, pues, por el poder de la amistad, tío. Porque nos llevamos muy bien y todo lo que tú quieras. Y al final, pues sí, yo le metía muchas horas y tal. Pero no estás capacitado para llevar un grupo, tío. Es mejor ser assistant para coger experiencia, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cuántos años tienes, Lucas? 29. Ganamos por el poder de la amistad, sí. Es verdad, es verdad. O sea, nos llevamos muy bien y hacíamos un montón de cosas juntos y había un montón de sinergia en el equipo. Y también te digo una cosa. En el LoL también los drafts son súper importantes. Y la verdad que, os tengo que decir, memeaba a la gente en drafts. Eso sí. Le metía muchas horas al draft. A mí me hacían siempre meme con esto. Pero yo a lo mejor un draft le metía 10 horas, 15 horas. Pensando en posibilidades y movidas y qué es lo que podía pasar. Claro, luego llegábamos al día de partido y ganábamos el draft. Nunca he perdido un draft en Superliga. Porque es que era imposible. ¿Por qué dejaste el LoL? Me quemé mucho, tío. Me quemé muchísimo con el LoL. La comunidad de LoL suele ser una comunidad bastante tóxica. Y suele ser una comunidad que suele ir contra ciertas personas, ¿sabes? Y dije, tío, no quiero estar en una comunidad tan tóxica como esta. No me representa. Y dije, me piro, tío. Por culo el LoL. La suda. Me fui al Fortnite. En el Fortnite me pasó un poco lo mismo. Y me fui al Valorant. Y aquí estamos. Yo creo que algún día el Valorant seguirá igual de importante el draft como dices que es en el LoL. Puede llegar a serlo, claro. ¿Cómo se lesionó Tenz? Gafo, estaba con tu mami y le metió el dedito hasta el final y se lo torció. Y está lesionado. Pido perdón, pido perdón, pido perdón. Pido perdón, pido perdón, pido perdón. No tengo ni idea de cómo se lesionó Tenz. No tengo ni idea. Lo siento, pido perdón. Lo de que Marst vuelva después de seis meses sin jugar y sea el mejor smoker de Américas a mí me lo tienen que explicar. Pues mira, tiene una respuesta y una explicación muy sencilla. El mejor smoker de la historia en seis meses no se le olvida jugar. Es Mako. Mako mis pelotas, Mako. Es literalmente el mayor baiter de la historia de la competición. Ojo, es buenísimo. Indudable. Pero es como decir, no, Nuki es la mejor race entry de la historia del Valorant. Ah, venga, hombre, por favor, tío. Es indudablemente buenísimo. Claro que sí, por supuesto. Pero no... Pero no me engañes. Literalmente juegan para él en ataque. Juegan súper lento, súper estructurado para que mi primo pueda lurkear 24-7 y hacerse 50 frags. Hostia, si juegas así y juegas para un pibe, hombre, indudablemente ese pibe tiene que responder, claro. Sí, se hace el MVP, ya, bueno. Que no digo que sea malo. El pibe es Dios. Mako es buenísimo. Pero, joder, es top 2. El mejor. ¡Jimmy! Madre mía, Spassinator, tú. Marve te está jugando God. ¿Pero había alguna duda o no? ¿Había alguna duda de que Marv iba a rendir? Pero si es el pibe más constante del planeta Tierra. ¿Qué le ha dado? Pero a Spass, pero a Spass, ¿qué tiene? Reflejos de águila real. Lucas, ¿cuál ha sido tu is por favorito? El Fortnite. Está descompensado. Buenas coñas, ¿eh? Hostias. Pero Lucas, tío. La maldición del 9-3. Calma. Es el peor ace que he visto en mi vida, tío. Es el peor ace que he visto en mi vida, tío. Es posiblemente el peor ace que he visto en mi vida, ¿eh? Bueno, no lo hemos visto. No hemos visto ninguna de las kills. No hemos visto ninguna de las kills, tío. Lo escuchó. Lo tiene que haber escuchado. No te la puedo creer. Les le está dando la espada. Hostias. Menos mal, Zeke. ¿Cuánto cuesta un trabajador en una empresa? Para un sueldo de 1.200 a 1.300 euros al mes, la empresa tendrá que abonar unos 2.000 euros aproximadamente. Siendo autónomo todo eso, la empresa se lo ahorra. O sea, no tiene que pagar para la contribución a pensiones, para el pago de prestaciones por desempleo, para no sé qué, para formación profesional, para no sé cuántos. No tiene que pagar eso. Bueno, pero te lo quitan a ti en la trimestral. Claro, pero me lo quitan a mí. Por eso puedes cobrar más. O sea, puedes pedir más. También si te echan, no te pagan ni el paro ni cláusula. Ya, pero mal o no. Si me quiero ir, me piro. Un abrazo, ¿sabes? Siendo empleado de la empresa es mucho más complicado. O sea, tú no te puedes ir porque te salga de la polla. Porque la empresa puede tener cláusulas y hay muchos empleos en los que hay cláusulas que en los que si te piras porque te sale de la polla tienes que pagar tú. Esa es la vaina. Y la empresa no te pone ningún problema con que seas autónomo por tenerte atado. Yo, para mí, es una condición indispensable. O sea, yo no... Nunca me he encontrado un problema porque creo que es una gran facilidad para las empresas el que yo sea autónomo. Pero para mí es indispensable. Y es... Para mí es indispensable. O sea, yo no voy a dejar de ser autónomo. Principalmente porque es que tengo que seguir... Tengo que seguir... Declarando Twitch, YouTube y todas esas vainas. Y es... Y es... ¡Suscríbete al canal!